Y estamos de vuelta con un nuevo video Fortnite Ha salido un ranking ahora que llevamos ya 10 temporadas de Fortnite Resulta que como ya sabéis estamos a una semana de que comience la nueva temporada Todavía queda el evento que no sabemos por qué ha tardado tanto de no ocurrir este evento De hecho hay gente que especula que igual la temporada no empieza un jueves Como ha ocurrido con las 10 anteriores Sino que igual empieza directamente el lunes o el domingo justo después del evento Donde el mapa se va a destruir o que leches será algo que ocurra Pero bueno el caso es que ha sacado un ranking en el cual ordenan de peor a mejor Las temporadas de Fortnite en base pues a la experiencia que tenían los jugadores Que tenían de contenido, etc Resulta que dicen que la peor de las 10 temporadas ha sido la temporada número 10 Esta es la que se lleva la palma, la peor de todas No sé qué es lo que ven a nosotros, a mí personalmente me ha gustado muchísimo esta temporada Pero es cierto que ha habido cosas que me han, vamos ha sido lo peor Como por ejemplo pues los mecas y algún cambio súper absurdo Que no han metido prácticamente por no decir que no han metido ningún arma Han metido cosas que estaban muy guays y luego han metido cargadas Como por ejemplo yo que sé, la zona de los tacos Zonas estúpidas como la de los zombies Que nunca va nadie, se han cargado muchas cosas del mapa Y básicamente no han hecho nada de eventos ni nada de momentos O sea que para mí ha sido pues casi de lo mejor y lo peor No sería la top 10, es decir la peor de todas Pero bueno el caso es que esta sería la top 10 La siguiente peor fue la temporada anterior Que ya fue cuando la gente se empezó a ir con todo el tema de neopicados Quizás si para mí ha sido de las peores O sea ha sido horrorosa la temporada anterior de neopicados La de los aviones ya fue también horrorosa Que es la que ponen aquí digamos que como siguiente peor La siguiente temporada peor sería la de los pilatas A mí la de los pilatas me gustó bastante No os voy a engañar, había cosas que estaban muy guays Otras tantas que no Pero como si os fijáis todas las temporadas que menos han gustado Son las últimas temporadas Que es lo que ha hecho que el Fortnite básicamente vaya en declive Cuesta abajo y sin freros Que es bueno un montonazo de jugadores que están dejando de jugarlo Luego sería la temporada número 6 Que para mí esta fue súper guay con el tema del cubo El evento y demás me gustó un montón Aunque luego el evento como tal fue un auténtico mojón Que fue creo que lo de los zombies y bueno una tontería al final Luego tendríamos aquí la temporada número 4 Que fue muy guay la verdad a mí me gustó muchísimo Con un par de zonas que añadieron nuevas Esa zona hincha que veis aquí del cine Y ya como que empezaron a hacer cosas muy guays La gente de Fortnite a mí me gustó muchísimo Luego tendría la temporada número 1 Que bueno la gente la recuerda por la nostalgia Pero en realidad no había nada más que un par de skins Que de hecho tenías que subir como a nivel 35 o algo así Para conseguir comprar la skin de la renegada Luego tendríamos la temporada número 2 Que fue la primera vez que hubo una temporada Digamos que había una skin legendaria Que fue la del caballero oscuro Luego la temporada número 2 Es decir casi la mejor de todas Es la que fue aquí la temporada número 5 Que fue la temporada que para mí Siempre os lo he dicho fue de mis favoritas Esta temporada fue la que metieron los Digamos que los boogies La temporada de las grietas La temporada de los moais La temporada justamente de la zona de golf Si os acordáis Todo era súper divertido Súper alegre Mucho colorido Cambiaron los gráficos O sea espectacular Y en el primer lugar La temporada número 3 Que fue la que si no me equivoco Metieron pisos picados Si recuerdo mal Que fue justamente la que metieron Esta skin que estáis viendo aquí Que era del Oxido El señor Oxido Y básicamente fue esa Es lo que dicen Que en ese momento fue cuando Fornail lo empezó a petar Fue donde hicieron más contenido Más guay Y más gente empezó a encontrar el juego Y evolucionaba bastante bien Así que bueno No sé qué es lo que piensan vosotros Para mí estoy bastante de acuerdo Si de temporada 3 No recuerdo nada de espectacular Pero para mí En el top 1 o top 2 Si que vendría temporada número 5 Y esa temporada número 10 Me ha gustado mucho Pues también la he odiado mucho Por otra parte Así que bueno No me lié más Os dejo con la lista Partidazo de partida Como siempre Ya sabéis Tenéis compartido en el canal Les deis aquí en el enlace Abajo en la descripción Y también os recuerdo Que tenéis aquí abajo En la descripción Mis cascos Que utilizo siempre Estos Astros A50 Que son digamos Que el nuevo modelo Son la leche Son los cascos Básicamente los mejores Que hay Podéis ver cualquiera De mis vídeos Siempre he utilizado estos cascos Son la leche He sacado este nuevo modelo Son los cascos también muy caros También os lo digo Sinceramente Son cascos carísimos Tengo la suerte De que ahora mismo Me patrocinen Y eso significa Pues que bueno Puedo decir lo bueno Que son los cascos Porque es verdad Lo podéis ver en cualquier vídeo Desde hace 5 o 10 años Utilizo los mismos cascos Porque son los que más me gustan Y he tenido la suerte De que me patrocinen Así que os lo digo Chicos Hay un montón de cambios Nuevo modelo De la batería de oro a un huevo Podéis controlar todo desde aquí Trae el sonido El audio Podéis controlarlo en la consola Son la leche En internet En Youtube De como son estos cascos Que son una locura Astro A5 Que se te hace aquí abajo En la descripción No me lío más Ahora sí que sí Dentro vídeo Vamos sobre este granero Vamos Voy a caer yo Vale Yo voy a caer Vale ¿Puedo entrar por la ventana? Eh Sí Pero en Italia Se hace un timing perfecto Vale Willy le quita a 41 Que se va corriendo Vale Tengo tu arma Willy A mí me ha tocado un sniper Así que menos mal Que no hay nadie más por aquí Vale Toma Toma esto Ostras Que buenas armas Eh Sí Bueno Al menos tienen la tuya Algo es algo Sí Pero tengo esto y un sniper Vale Minis Toma Vale Dame uno Yo tengo escudo protector Y grietas Vale Pues las tiras a la casa A ver que suena a la flauta ¿Tú crees que suena? O mejor me acerco un poco Para ver dónde está Oh 16 blancos Vale Hay muchísima gente De Stree Me coloco en la casa Ahí van 3, 2, 1 Una aquí Porque me cae mal Y otra aquí ¿Cuántas kills? Ha tirado una Pero bueno Tirando cupulas O sea Esto ya es ¿Puedes ver dónde estoy? Tengo un sorbete para ti Es que voy a... A ver si zapea a alguien Oh Lo ha dado uno con un zapea Que buena Toma Willy Willy Tengo un tío aquí Coger sorbete Se nos lía eh Que le necesito sus armas Me he metido dentro Pero bueno Ey se tío de dentro Bueno se acaba de llevar 4 tiros seguidos Buenísima Venga crack Otro team 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 Combatanax Vale pero no subas Muerto Madre mía Es que sabía que estaba blanco Creo que estaba un hit Madre mía Creo que han sido los mejores Zapeadores que se podían... Vale No me lo puedo creer Me estaba campeando aquí dentro Willy ¿Le he dejado 20? Es tuyo eh ¿Dónde está? Por ahí dentro Metido Salta y mete en un suelo Y lo matas Yo confío Vamos Muerto Vamos GG Buenísima Venga crack Dile a campear Al lobby Al lobby Madre mía Campeando aquí metido Eh Si, si, si Y encima tiene cancha Y cúpula Para revivirme Increíble ¿Qué? Ah no Pues no tenía mensaje A revivirte Fíjate Bueno ¿Cómo? ¡Bueno! Vale vale Eso no me lo tengo Hace en cuenta Destric Vale Dime si viene alguien Por la espalda Vale Pues viene gente Por la espalda Gancho Willy Gancho No tienes escopeta Tienes que ir de aquí A ver Yo iría a chino O sea Revivirme Es el único sitio Así rápido Donde puedes ir O túneles Con el gancho Vale Es que sin escopeta Te la van a hacer No hay más Dos Si, si Chinos y con patinetas Volvemos Esto puede haber sido Realmente algo Yo me hubiese pegado Con ellos Me hubiese matado Probablemente Si la verdad Es que tienes Todas las papeletas De morir Porque mira Lo que lleva Te lo Yo creo Que si Que te mataban 100% Esto puede Hacer la victoria Fíjate Si No, no Además de verdad Vale Perfecto Y esto parece Sin lootear De verdad Parece una zona Tengo pan 51 Con vida Que hace 51 Con vida Es que esto Te prometo Parece que están jugando Un torneo Que dan muchísimo Si Yo creo que ese cambio De ese pivotaje De última hora Nos va a dar la victoria Nos va a dar la victoria Ya de hecho Ya la hemos ganado Esa partida Uh Ojalá Yo lo veo Yo lo veo Lo presiento También Necesito escopeta Es que si no escopeta Uff Hay una pan ¿Donde? Oh Ostras Me acaba de tocar Scar y splash Y otra Scar dorada Willy Pero bueno Ven, ven A ver Me la voy a llevar Va Me gusta mucho Mi arma Pero Ah es verdad Que tienes tu arma No, no Da igual Es que dorada Bueno, morada Toma, toma Toma, toma No, no Que da igual Y volvemos con más puerta que nunca Ahora sí que sí Ahora esto sí que va a ser ya Otra cosa Como ha cambiado la partida ¿Eh? En un momento Sí, que muchas veces Estás obcecado Dices en plan Solo puedo revivir aquí Y en realidad ¿Sabes? Me va a valer un paso atrás Claro, claro Encima con el gancho Ahí que nos movemos súper rápido Muchos de menos este gancho Tú llevas diez ganchos ¿No? Sí, nueve Sí, me tiene tu escopeta Sí o sí Voy a la casa de arriba ¿Vale? Un momento A ver si hay algo Splashes No los puedo llevar Yo tampoco No lo llevo, va Vale, más splash, Willy A ver, ¿me da tiempo? Y otro sorbete, ¿eh? Pues subo Vete y subo yo Vale El sorbete no me puedo llevar No, no, yo sí Ah, vale, vale ¿Dónde está? Todo ahí en medio Uy, chaval Que de luz Ahora sí que vamos bien de luz Llevo dos sorbetes Y tengo escopeta también En esa casa Cogido, ¿eh? Pues ya está Y quedan 30 todavía GG Bueno, acabo de meterme Y sin querer Por la puerta Adentro a mi táctica dorada Doble barret aquí Uff Venga, madestri Ya estamos en acción Viene la gente por el río ¿No? Por la derecha Tiene que haber gente Salty, creo, ¿eh? Sí, gente pegamos en Salty Voy y dejad un barret dorado Me duele ¿Los ves ahí? Se acaba de construir ahí Mira, los están ahí con hoguera Qué buena Está mal Ya no tienes hoguera 25 No se me cierra la mirilla No se me cierra la mirilla 49 40 70 El otro va blanquísimo 25 a 1 Qué pesado Este es el que tengo aquí arriba Está nada, ¿eh? Este le he dado yo Pues está nada Vale, Willy, este Ojo Espérate, que no lo dejas subir No tengo balas Madre mía ¿Dónde está? Oh Ahí dentro, ahí dentro Pero nada de vida Es que no se me cierra la mirilla De la SCAR ¿En serio? Menos mal Muerto, muerto Toma, tengo su fusil Tengo Mira, aquí una potigorda Es todo Splash Nos echamos Sorbete Todo bajo control Lo que no sé es cómo No ha venido nadie más Aquí a hacer third party, ¿eh? Mejor, pero llevo un inventario Ahora que da gustito, ¿eh? Verlo O sea, seguramente Puedes escopetar mejores, ¿no? Porque yo sigo con la táctica Sí, había pams azules Ahí de sobra Pensaba que había cogido una No, es que me gusta La táctica verde Ah, vale, vale Si subimos a esta montaña ¿Nos curamos aquí? Mmm, vale ¿Qué ha tocado ahí dentro? Nada Muy bien Pero como ya no hay mecas No hacen falta Qué bien que no haya mecas, ¿eh? En realidad Yo soy mucho más feliz Vale Sigamos, Willy ¿Hacia dónde? Ya sigo ¿Gota? ¿Mismo? ¿Gota mismo? Venga, a gota Bueno, yo creo que balsa puede tener más Bueno, va Pues venga, balsa, balsa Hay gente cogiendo grieta, Willy La va a coger, la cogen Pero como van de vida Full Pero yo los seguiría, ¿eh? Sí Voy a buscarnos A ver Aquí hay un drop, ¿eh? Voy a pillar la llampa Si tú me dices que vaya a la grieta Vaya a la grieta Pero no se me están Nos he perdido de vista, Willy Ya, pero alguien ve Aquí PVP, Willy En la hamburguesa Sí, 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 sí Pero encima, encima Tienes un tío abajo en la tabla, ¿eh? Aquí abajo O vamos a por estos A por estos Aquí, cae con la hamburguesa Lo he reventado, ¿eh? Me acaban de pegar un misil, Willy, por la espalda, el de la tabla Ojo Está solo, Willy, está solo, ¿eh? ¿Quién me acaba de pegar? El del bazooka ha muerto, el de la tabla Pesado Vale, me ha reventado, ¿eh? ¡Oh, reposo! ¿Lo ha matado? A los... Si llegas a ver lo que ha pasado, sí, sí, Willy Vale, ¿alguno tenía una escopeta mejor que la mía? Sí, ahí hay táctica Vale Ha editado, Willy Y nada más editar se ha comido No sé cuántos hechos de su fusil táctico Que ha desintegrado Vale, llevo yo esto si quieres Vale Y voy a coger el bazooka Porque me sabe mal dejarlo ahí Dos, dos Mira, ese tío Era un plátano Volando con el bazooka Y pegando bazookazo Si lo he visto, si es lo que te he dicho Que digo, le caemos encima el plátano Y hemos ido por el otro Y se nos ha liado Porque este me ha pegado 120 del bazookazo No, y a mí también Si es que casi muero por eso Toma, Willy, tengo 12 misiles ¿Cuántos llevas? 12 Bueno, llevo 8 Perfecto Ah, vale Bueno, te los doy ahora Después, ¿no? Mejor Sí, pero lo malo es que no hay ¿Tienes jumpa? Eh... Sí, y cama elástica Venga, prepara todo Vale Prepara el combo ¡Hop! Vámonos ¿Queremos tener alguna de aquí? ¿O queremos ir directos a balsa? Sí, mira, justo hay gente Donde han marcado Madre mía Ojo de halcón Te llamaban, Willy Igual le mete un bazookazo, eh Según caiga Por mí puedes tirarlo sin miedo Ya que tengo gancho ¿Qué? ¿Qué voy a pasar? ¡Uuuh! Muy buena Más gente, más gente ¿Aquí? ¿Aquí? Abajo en... Aquí A ver, me ayudáis a una potigorda, ¿vale? Vale ¡Eh! ¡Hay gente ahí, hay gente aquí! Con nosotros, eh ¿Aquí? Sí ¿120? Pues está un tiro Porque lo reventé Más gente, Willy, por la espalda Mata a ese barrio Vale Me he hecho el sorbete Vale, blanco el otro La futbolista Bueno, me estoy recargando Me han nipeado de 210 metros No pasa, no, no pasa nada Estoy sano y sano Viene a la zona, Willy Te subo, eh ¿Puedes poner una cama elástica? Sí, pasa, pasa, pasa Genial ¡Genial! Vamos ¡Qué buena! ¡No! Y me he chocado con el árbol Me muero, Willy Puedes caer, puedes caer Me muero, me muero, me muero No te puedo coger la fila y te revivo Vale, sí, sí, sí ¿Dónde está tu ficha? Me he chocado en el árbol ¡Qué asco! A ver si puedes revivirme ¡Ay! 220 metros, eh, de stream ¿Qué tal? Eh, no sé de qué me hable, Willy No me haga recordarlo No quiero revivir, entonces ¿Pero estaban ricos o no? Buah, riquísimos Como las patatas que me estoy comiendo ahora mismo Vale, aquí otra Scar Madre mía Las Scars en esta partida, eh Sí, sí Uy, no me ha hecho el efecto del turbo este ¡Eh, tú subes, tú subes! Me ha dado desagado él, eh No ¿Le tiro pedos? Está tragando pedos, eh ¿Tú eres que sigue tragando pedos? Yo estoy a punto de morir, Willy ¿Tienes sordete o algo? Nada ¿Muerto? Muy buena ¿Te llevo vendas? Vale, sí, pues Puedo llevarlas, puedo llevarlas, eh Vale, me llevo el barret, entonces Vale, pues pilla No, 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 no No te has faltado al batalán Pues porque... Sí Cama elástica aquí Y vamos a la hidropese Ven, eh A la derecha A ver ¿Me curas? Claro, ¿veis? Que no esté viniendo otra gente, eh A matarnos Mejor, mejor Tengo cuatro Splash, Willy Tengo un tío aquí enfrente Otro en la... En la... En la grita Ve dándole, ve dándole Vale Willy, baja Que tiro Splash Para curarte esa vida Métete aquí Ahora me ha... No, me he suicidado No Estabas editando De igual, de igual Genial No sobraba 120 de vida Vamos Tengo high, tengo high Muerto, muerto, muerto Vale, muy buena Tendría que quitarlo De que si hay alguien meditando Me lleve yo el tiro, ¿verdad? Willy, hay un barret Aquí, ¿quiere doble barret? Yo me falta una... A mí me falta una escopeta Aquí, aquí, aquí abajo, pues No, da igual Vamos a por los últimos ¿Seguro? ¿Sin escopeta? ¿Cuándo vos necesita escopeta? Pues siempre Ahora te la llevo Willy Me acaban de reventar, eh Toma, Willy, la escopeta detrás tuyo Justo, abajo A ver, pues Tú tienes RPG, ¿no? Sí Eh, le acabo... Eh, no me deja construir Pero bueno Pero bueno, Furnite A ver Tengo high, tengo high, Willy Le he cogido el high, tío Vale Vale ¿Qué? Pero si le estoy disparando ¿Me tiro? Me caigo en un árbol Bueno, espectacular Como lo acabo de hacer ¿Te queda uno? Sí Es decir, te va a meter una DTada con el subfusil Dime si está detrás No está Está, 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 está Está, está, está Está, está, está ¿Qué hace aquí? Así eres tú Justo, tío Está arriba, está arriba, Willy Vale, vale Voy a recargar el misil Sí Sí, no va a hacer falta Yo voy a recargar Cuidado Muy buena ¿Tienes más misiles? Eh, sí, toma Acababa cayendo, eh Vale, le he metido dentro del zonel Le he sorprendido, eh Tengo high Tiene gancho, él, eh Tiene gancho y se cae Se cae, le tiro Le tiro, le tiro Vale, bajo No está Abajo en el agua está ¡Oh! ¡Vamos! Espera que Willy Están así Estos dos traijas Están así ¡Madre mía! ¡Qué desastre, eh! ¡Qué desastre! Que he metido 121 en la cara Al final de la partida Muy buena, Destry, eh Aquí te la ha sacado ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Gracias.